La pelota de José Aguilar 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 al cobro del servicio de manos Pelota sobre la 16 y 50 queda rebotando Meden una mano, así es, dice el árbitro Donde Gabriel Hernández está conduciendo la media cancha Balón largo ante la saga de los del canal Rechazando el número 5 Ahora será Antonio Aguilar, envía el balón largo Sobre el cajón derecho, en donde en velocidad Se van a venir los músicos, anticipan El deportivo Chiqui Mulía La pelota en el cuadro del terreno de juego Con Oliver Paredes, atención porque Oliver Tiene que hacer la diagonal, levanta el rostro, le pega El bombazo, zapatazo que se pierde Desmiley Montenegro La pelota en el ecuador del terreno De juego en donde Kenny Guzmán está ordenando El fútbol del deportivo Chiqui Mulía La pelota hacia atrás, atención porque tres cuartos de cancha Esta es la posibilidad a través de Dean Lemus Lemus abre la cancha, Gondi Aguilar Se le escapa la gallina Y se va la pelota hacia un costado para que sea un servicio de manos Que favorece En el ecuador del terreno de juego con Paredes Oliver Paredes encaramó la bicicleta Pero ante la marca iba a ser una falta, tiro libre Que favorece al deportivo Chiqui Mulía Recuerda que esta transmisión llega a ustedes, gracias al señor alcalde municipal Darío Escobar El desarrollo llegó a Chiqui Mulía Juegue, dice el central, se va a venir el zapatazo de pierna derecha Que se estrella en la barrera La pelota está afuera para que sea un servicio de manos Que favorece a la gente del deportivo Chiqui Mulía Atención porque Luis Andrés Ortiz al cobro La pelota en el callejón izquierdo En donde se levanta la pelota Pero a media altura llegan moridos los guantes del guardameta interiano De pegarle con pierna derecha Se levanta la pelota a los linderos de la 16.50 Queda picando la número 5 Y una falta Y será tiro libre que favorece a los músicos Con bastante posibilidad de inaugurar el marcador Amigos, buenas tardes Bienvenidos al segundo tiempo De este partido de preparación Juegue, dice el central Pierna izquierda Se levanta la número 5 Randy García El que cobraba el servicio Tiene que salir el guardameta Interiano Se queda con la pelota Tiene que salir en corto Atención porque el balón la está buscando A toda velocidad Rigo Alegría Antes La gente De Santa María A la recuperación Llega Osvaldo Pérez El balón en corto En donde Danilson González Está protegiendo la pelota Se tira No la compra el árbitro Vamos a ver si la compra Saque de banda Así es Largo el servicio En donde recibe Recién ingresado Milcar Cepeda Cepeda hacia atrás Atención porque la pelota Recupera a los músicos Que bonita Jugada Tronó la pelota En medio de los tacos Lo buscaba Rigo Alegría Ahora son los del Deportivo Chiqui Molina El balón largo Súbrico Y con izquierdo muy pasado Que se pierde en línea De un costado Para que sea un servicio de manos Atención a la pelota Cepeda Domina la número 5 Va a meter el centro Diago Una retrasada Así es dentro La 10 y 50 Esa es la jugada Antes La saga de los músicos La pelota está En línea delantera Recuperación Ahí en tres cuartos De cancha En donde en velocidad Se van a venir Los de Santa María Y Chihuatán A través de Aguilar El balón En los linderos De la 16 y 50 Recupera El Deportivo Chiqui Molina Era Anderson Ramírez El que despejaba Atención a la pelota Son los linderos De la media luna Atención porque podría Venir la jugada Recuperan ahora Los del canal El balón largo En donde Está recibiendo El equipo del Deportivo Chiqui Molina Tiro libre Para el Deportivo Chiqui Molina También Un abrazo Y un saludo Muy especial A quienes nos sintonizan En el sur Del departamento A través de Multivisión Canal 12 Multivisión Sports Atrás de la pelota Está Randy García Levanta la número 5 Interiano La deja y picando Salió a agarrar Mariposas El guardameta De Santa María Y Chihuatán Lo vivo y seguro ¡Gracias!